La Estación de Policía Florida, en el departamento del Valle del Cauca, cuenta con 144 paneles solares, igualmente un sistema de reciclaje de aguas lluvias. Es la primera unidad policial totalmente autosuficiente en todo el país. Esta es una clara muestra que la Policía Nacional ha desarrollado en compañía de la industria privada y con el apoyo y la coordinación de las autoridades administrativas del carácter departamental nacional y local, toda una estrategia para proteger a través de la construcción de esta infraestructura sistemas totalmente amigables con el medio ambiente.